¡Esta es la nueva! ¡Sí! ¡Cuál es la de mis algunas! ¡Eh! ¡Esta es la nueva! ¡Sí! ¡Suscríbete y activa! ¡Ah! ¡Los días dos palabras! ¡Esta no me sirva! ¡Mierda no me hagan! ¡No! ¡Cierto! ¡Los días dos palabras! Me contó una extraña historia de cómo nacen las cosas Cada vez que uno las doblan Es un bien posible, es una memoria Una noche me conlleva en tu piel Había que un niño lo recuerdo bien Y si no se acercaban los autos Cuando me tocaba en alto A la cadena de la vela Y si no se acercaban Con su voz apasionada Por la gracia de las que nos dieron el amor Por todos los tiempos de amor Las peñas en su voz La verdad es una idioma La verdad es una lluvia Y si no se acercaban los autos Con su voz al sol Cuentas por decirle, yo será el momento de los sueños Siempre sabe su amigo, suena en la visita, sin sueño Caminando a su lado, ¿cómo puede pasar? Un senador acordinado, puede ser el momento de la visita Si me has buscado a la pierna piensa, no puedo hacer eso De la boca en boca, ¿qué? 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 ¿qué sueño? Un senador acordinado, puede ser el momento de la visita Un lugar de la visita, un lugar de visita, un lugar de visita ¡Gol! ¡Gol! Plan por el chequeño ¡Gol! Con la visita, un lugar de visita Diga, es fecieras, es mi parte, ¿qué tiene un lugar de visita De la visita, que va a las que necesitas Si κough, puesТ ugli conste la visita ¡Gol! ¡ timeframe! Pue ق� dusta, ¡wavead! дол